Desde los bosques hasta los desiertos, buceando por los mares más profundos y recorriendo las más oscuras cuevas, esto es Antle Stories Goliath. Antle Stories Goliath. Hemos terminado ya de ir a los tres lados de la intersección y ahora hemos llegado a la última parte de Entrance of the Forbidden Realm, me encanta mi inglés, y bueno, es la última parte, ya supuestamente, o eso supongo yo, ya eso nos va a llevar a la próxima intersección, espero, porque sabes. Esta zona es muy larga. Y como es muy larga, como a mí me gustan, digo, auto, aquí, ha hecho un ferrocarril. Sí, bueno. Entonces simplemente pongo la bagoneta, le doy al botón, y nos vamos. Sí, bueno. Y bueno. Si no nos encontramos enemigos. Entonces, Pitman. Adiós. Vale, si no nos encontramos Pitman por el medio, llegaremos a nos avisar y a salvo, pero... Yo... Yo tengo una emoción que mirar. No en todos, aún faltan unas zonas que no tienen cristal. Porque sí, gente, esto que están viendo aquí... Bueno. Es cristal, solo que no lo pueden ver, ¿ven? Aquí. Porque ahí había un cristal que nos estaba asfixiando, entre comillas, para poder evitar que los gas nos vean. Aún falta, por ejemplo, aquí poner, pero bueno, ya eso haremos después hora de cámara. Ya era muy tarde como para seguir haciendo esto. Sí. Llevamos una hora haciendo entre el puente... Una hora y media. ¿Una hora? Entre el puente. ¿Una hora y media? ¿Una hora y media? Y yo entré. Sí, y luego otra media hora de mordinar a las vueltas por el... Eran las cuatro y son las seis y media. Bueno, eso. Llevamos horas y horas. Aún más tiempo que nosotros porque siempre no nos avisa, ¿vale? Y siempre hace el trabajo solito. Ya, pero después sí. No, a mí sí me avisó. Solo que me puse a hacer otra cosa antes. Bueno. Y aquí me da miedo porque ya no hay muros, así que me da miedo. No, no creo que nos encontramos un gas de cara. De aquí hasta el camino, ¿sabes? Igual no nos podría dar. Muy difícil que nos dé el movimiento. ¿Te imaginas? Ese gas con puntería. O que la abuela nos persiga. Joder. Estaría interesante. Bolitas autotereogías. No. En todas estas zonas que hemos destruido. Es súper bonito. Ya os digo, la idea de hacerlo todo de cristal molaría. Si podríamos hacer una visión ahí. Y ponerlo ahí en plan. Como a cámara lenta en plan. Ay, no me puedo salir de aquí. Ay, qué bichos. No, mi vagoneta. No, mi vagoneta. No, mi vida. Y yo no me había puesto la armadura. Y mi vagoneta, ¿dónde quedó? Mierda. ¿Esta derecha tiene el útil? Coño, sí. Coño. Ah, esta es la mía. Por mí. Bueno. Aquí estamos. Enfrente de lo que va a ser nuestra pesadilla. Y creo que mejor nos vamos. No quiero ir. Porque ahí nos persiguen creepers. Así que. Ya estos carteles los seguimos en el capítulo. En la mierda. Dios santo. Me voy a... Me no puedo. Vale. Aquí ya habíamos roto todo esto. Así que no hay tanto problema. Menos los exponer. Claro. No nos confímos. Es lo más importante que debimos haber roto. Vale. Aquí hay... Amigos. ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ay, perdóname! ¡Quitasme! ¡Perdóname, Armin! ¡Perdóname! Dios santo, ¿pero qué está pasando aquí? Los carteles tenían razón. Somos inteligentes. Tapemos a estos tres. Sí, 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 sí. Dos más dos es cuatro. Soy muy inteligente. Toma, dos cuatro. ¡Au! ¡Au! ¡Ay, ay! Vale. ¡Eh! ¡Puta madre! ¡Ah! Ya, ya, ya. Se murió, se murió. ¡Buah! Creo que nos hacía falta un cubo de leche. ¿Tú crees? Bueno, es fair. Igual eso lo podremos usar una vez. Así que... Pero ¿cuánto tiempo tiene este veneno? Vale, ya. Bueno, se murió, podemos traer la vaca en vía. ¡No! ¡No, no! ¡Auto, auto! ¡Creeper! ¡Es que para el cámara que ve! Sí, sí, creeper. Ya lo vi. ¿Esto es el que quedaba ahí? ¡Me perdí, eh! ¡Me fue por donde nadie! ¡Ya! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pero auto! ¡Pero qué hiciste auto! ¡Yo! ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¡Quién soy yo! ¡Joder! Muy bien, auto, muy bien. ¡Mata ese esqueleto, por favor! ¿What? ¿Me quemé? Me he dicho... Me he dicho, mata ese esqueleto, por favor. No me está haciendo caso a ningún nadie. ¡Nadie me ha hecho caso! ¡Ay, no estoy diciendo caso! Pero ya va. ¡Cuidado, mata ese! ¡Mira qué chida era! ¡Por Dios! No soporto este reyón. ¡Quítese, señora! ¡Ah! Aparte de mí, señora, horrible. Déjame que... ¡Sentro! ¡Sentro corazones! Espéranse un... ¡Me largo, me 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 largo! ¡Veneno! El veneno no les hace nada a ellos, ¿verdad? Creo que no. ¡Los cura! ¡Los cura! Vale, ahora, ¿hacia dónde vamos? ¿Jefe? Eh, bueno, eh... Este jefe no está bien muerto. Es que quiero derecharme. Ah, derecha. Porque no quiero ver arañas de esas feas. ¡Ah, qué huele de araña! ¡Puta madre! Es que debemos destruir los spawnings que están acá. ¿Aca dónde? ¡Molares! ¡What the fuck! Aquí hay demasiado bicho. ¡Y acabo de golpear un pigman! ¡Yo también! Nos hacemos la vida más difícil con nosotros solos. Espérate, ya sé qué puedo hacer, pero que no pasa. ¡Los quemamos! ¿Qué pasa? ¡Los quemamos con lava! Así, en camino de fuego. Imposible que pase. ¿Sabes qué? Así, si nos lanzan flechas, las flechas estarán en fuego y... Y bueno. Eso no pasa, ¿verdad? ¿Ah? Sí. ¿En serio? Claro. Ahora ya me destruí los spawnings. De la izquierda. ¿Cómo? ¿Cuál es la izquierda? La que no es la derecha. Sí, pero... Sí, pero me refiero a... La izquierda del castillo. ¿Cómo llegas tú? ¿Cómo llegas tú? ¿Cómo llegas hasta allá? Ah, ya. Ya. Cuidado, Otto. De aquel lado tenemos un cuarto... Lleno de... De... De creepers y... Las... Bichas y los esqueletos. Sí, y se supone que tenemos que pasar por aquí. No, yo creo que lo más viable es... Entrar por aquí, que no hay tanto bicho. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Vamos a ver. Bueno, no, aquí hay mucho bicho abajo. Ok, eso fue completamente válido y perfectamente planeado. ¿Va a destruir una spawn? Sí. Yo te ayudé un poquito. Le di por un lado. La cosa es que están bajando desde una escalera, así que habría que... Tapar esa escalera rápido. Entre Armin, por Dios. ¿A ti quién te manda ponerte enfrente de mí si sabes que mi espada es de... chunga? Ay, Dios mío. ¿Por qué me han intercrito? Ah, tú estás maltratando demasiado. Sí. Ya sabes que entre Armin y yo esas cosas no... Exacto. Armin, por favor. Entre amigos. ¡Armin! 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 ¿Qué fue eso? Perfecto. ¿Y esta puerta de metal que hace aquí? Armigo no ligable. En serio. ¡Auto voy a por tu vida! Vale. Ok. Me voy a subir al si puedo destruir algo. Sí. Aquí hay otro pasillo. A ver, tú lo reviso arriba y yo lo reviso aquí. Sin destruirlo. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre rápido! ¡Qué pasa! ¡Oh, por Dios! ¡Ay, me largo de aquí! Mira, lo importante aquí es coger terreno. Mucho terreno para poder deambular sin problema. Sin que nos moramos, por supuesto. Mátalos, please. ¿Ey, ese dónde salió? ¡Buenas tardes! ¡Se puede! ¡Buenas tardes! Buena pregunta. Pero mira, aquí ya no hay nada. Ah, es que aquí están pasando porque hay como un hueco. Vale, aquí lleva hasta tomado. Creo que se nos está olvidando algo importante. ¿Qué? ¿El qué? Iluminar. Ah, por Dios, es verdad. Bueno, eso evitaríamos a mitad de nuestro problema. Sí, es que nos gusta hacer las cosas difíciles. Vale, voy a iluminar aquí también. A mí sí que pensábamos que solo era la que le gustaba, pero parece que se nos tocó. Es verdad, es verdad que siempre decíamos que tú jugabas ultra hardcore, pero bueno, ahora resulta que... En todos. Vale, ya tenemos esto bien. Bueno, tenéis, porque yo no he... Sí, al lado hay un spawner. ¿Vas, por eso, vale? Vale. Adiós. Déjame ver si aquí hay algo. Es solo pared, ¿verdad? Solo pared. Dios mío, pero... ¿De qué arriba? ¿De qué le he cogido? Siento que he entrado al barrio equivocado. Por Dios, me la he tirado. Bueno, ¿qué? ¿Avanzamos por este lado o no hay nada? Yo quiero ver qué hay aquí. ¿Qué hay dónde? ¿A qué? Allá arriba. ¡Ah! ¡Estoy horrible! ¡Tapa, tapa, tapa, tapa! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Lo tapé. Tapaste. Donde estamos hay una torre, ¿vale? Allá a la izquierda hay otra torre, ¿ok? Al frente... ¿Hay más torres? Hay una, dos torres, ¿vale? Deberíamos ir torre por torre, empezando por esta que estamos ahora mismo. Y subir. Vale. Ok. Entendido, jefe. Yo creo que adentro nosotros no tenemos que entrar nunca, ¿vale? No veo nada entregar. ¿Qué barriga? Sí. Cuidado, autosame. Aquí hay bichos. ¿Esto qué? ¿Es una escalera? Vale, ya vi los spawners. ¡Vame acá! ¿Dónde? Estoy a uno de vida. Voy a esconder. Y romper los spawners. Y romper los spawners. Ahora hay que estar con el arco a mano. Que hay spawners de gas muy cerca. Vale. Cuidado, aquí hay uno. Cuidado. ¡Armin, por tu madre! Es que me voy a tomar la poción solo por la espada de Armin, ¿eh? Solo por la espada de Armin. Pero... De verdad que me sirve. Vale, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Gracias, gracias, gracias. Víganle. Es que me está quemando. ¡Ah, mi! Medio corazón, medio corazón, medio corazón, medio corazón. ¡No, no, no! Estoy en peligro, estoy en peligro, estoy en peligro. Tengo poción. Toma poción. No, si no es por el fuego, es por la muerte. ¡No puede ser, Mordina! Te juro que no te tiré a ti la flecha. Te juro que no te tiré a ti la flecha. O sea, no me mataron los bichos, me mataste tú. Tenías poción de sanación encima y no lo usaste. No me la iba a poner, pero Mordina me mató. Te juro que no lo hice. Adrede. Agárra mis cosas por lo menos. Sí. Ya vale, ¿no? Polines. ¡Ay, auto! ¡Auto! ¡Please! 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 ¡Auto! Te estaba intentando salvar, lo siento. ¿En serio? ¿Así vamos a estar? Ya decía, ya decía el cartel que ahí vamos a morir, ¿eh? Pero no... ¿Pero quién diría que por nosotros mismos? ¡Jajaja! ¿Está ahí aquí? Eh, una armadura que la río porque la mía ya se murió. Pero desde ahí... Solo cojan lo es sencilla. Sí. Voy a dejar esta comida aquí y esto y todo. ¿Cómo me agarra esta manzanita de oro? ¿Vas con una manzanita de oro encima, en serio? Sí. No, bueno, no encima. Me la voy a comer. Vale. Espera. Bueno, no esperenme. No me esperen. Vamos a seguir subiendo. Aquí no hay techo. Espera aquí. No hay más. No. Es que arriba salió un spawner. Mata a los cegas. Voy. ¡Uy! Mordí, quédate. Mordí. Bueno. Ok. Ok. Cuidado, Otto. No lo veo. Tengo lo chulo muy bajo. Ya, ya, ya. Destruido. Destruido. Listo. Vámonos de esta torre. Listo. Venga, Otto. Él, ahí, sin armadura. Otto, ponte algo. Ay, mierda. Toma, Otto. Toma, Otto. Toma, Otto. Toma todo lo que tengo. No, no, arriba hay una armadura. Déjate esa y arriba. Segura. Segura. Autita. Autita. No tengo bloques. Iba a hacer puentes, pero no tengo bloques. ¡Mordí! Ya voy, ya voy, no hagan nada. El zóndigo del pollo. Ahora me pongo este peto. Ese era el único bloque que te iba. Tapa, 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 tapa. No tengo bloques. Me pongo aquí protegiendo. Quita, alguien, quita. Ya, ya, ya. Está bien, está bien. Si no tienes bloques, es lo mismo. De arriba había bloques. Va a coger. Sí, por favor. Listo. De hecho, este mundo me da recuerdos a cuando fuimos al Nether. Lo que necesito que hagan es que se queden ahí a la derecha y le disparen a los esqueletos, ¿vale? Hagan un hueco aquí y disparen a los esqueletos. ¿Qué taggeo en eso ahora mismo? ¿Qué taggeo? Sí. Eh, y viene más. Vienen más, en serio. Claro, ya aquí tengo problemas porque ahora puede que la visión auto. No importa, no importa. Este lado ya lo tengo controlado. El problema es esa izquierda. Allá abajo hay unos esqueletos también. Armin, cuidado, que te metiste tu cara en mi cara. Cuidado, otro que tengo que ver. Con tu cara en mi cara. Allá abajo hay unos esqueletos. Con tu cara en mi cara. Eso también taggearlos. Taggearlos. Contra, es que cuando, cuando tú nombras un objetivo, en plan, para asesinarlo, no es target. Ay. Targetealos entonces. Sí. Es que se mira un Lenderman. Ya. Muy bien, Armin, muy bien, Armin. Vale. Cuidado. Se elimine los spawners. Vale, esto. Eso me voy a ir a cagar los dos. Está para ahí, está para ahí. Vale, ok. Pudimos pasar. No sé cómo, pero pasamos. Sí, bueno. Vale, no entran ahí. Y no entran tanto. Vamos a hacer una escalera. Y ya está. Creo que voy a darla. Vamos, salve. Este es el spawner, el spawner primero. Va a tomar la poción, no puedo, así. Yo tengo una. ¿La quiere? No, no, yo tengo, yo tengo, yo tengo Ok Aquí están los coches ¡Ay, mi! Creeper Sí Ya, pero Vale, aquí es más o menos lo mismo ¿Me puedo llevar la espada, por favor? Sí, sí Sí, coge lo que necesitas Es que no... no tengo espada y con el hacha me siento como desprotegido Oh my goodness ¡No, coge, coge, coge! ¡No! ¡Ah! ¡No! Armin, qué pena que lo estás grabando, porque lo que acabo de hacer... ¡Madre mía! Le di sin querer a Armin como una flecha, casi se cae, pero si te o... Y claro, al golpearle la bola del gas, el gas lo empujó para atrás, entonces fue como... Yo te empujo, el gas te devuelve Es como... yo te voy a resolver tu vida y el gas te salva la tuya ¡Ay, que te me mató! El gas es mejor compañero que tú, mordina, definitivamente ¡No! ¿Pero por qué estás yendo por ahí? ¿Dónde está Otto? Voy a probar Voy a probar Voy a probar Hay un spawner abajo y tratando de encontrar una zona óptima para destruir Es que quiero matar a esta gente de aquí Y que me maten a mí ¡No hay puente! ¡Ah! ¡Mira que hay otro puente! De este lado ¡Hola! ¡Os veo! ¡Yuhuu! ¿Dónde? Hola, aquí Ahí donde estás viendo O sea, ese puente donde estás viendo Ah, sí, sí, sí Es que por eso los llamaba para que me ayudaran aquí ¡Hola! Vale No te... Creo que es más seguro si mordina Aunque aquí no hay spawn en el auto, creo que puede seguir derecho ¿Tú crees? Pero... A mí los riesgos no me van mucho ¿Cómo que no? Eres nuestro amigo Eso te arriesga mucho Es el puente más seguro del universo con cristal Bloques, please Yo solo tengo 15 bloques de estos Espérate que voy a romper más Toma cristal, toma 32 de cristal Sí, esas paredes son de 2 bloques en algunos sitios Así que... Papara 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 Creeper Mierda Hay... Hay que... Había una escalera y yo no lo vi ¿Cómo sobreviví a un Creeper? Diario Paredes Techo Techo, 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 techo No subas ahí No tengo bloques, no tengo bloques, no tengo bloques Salgan de ahí, conchale Hay millones de spawners aquí arriba Pero millones Está más seguro de usted sentir con los Creepers Espera, mata a ese Creeper Voy Madre, el amor hermoso Estoy viendo yo todo desde atrás porque soy una cobardica Ese es el espíritu, Mordina Claro No Cuidado que ya no daña Buah ¿Tienes bloques para hacer el suelo? No No Vale, por... Hacemos así y ya está Espérate que te consigo Vale, esto es doble suelo, así que... Ah... No es doble suelo ¿Qué haces a mi cierre eso, please? Sí, 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 sí Me da miedo Jajajajajajaja Perdón Pera, quitemos esta pared No, mentiras, no la quitemos ¿Ves lo que me pasó a mí también ahorita? Yo... Yo estoy... Yo estoy intentando quitar de aquí a las paredes No, pero no bajes Necesitamos subir Necesitamos subir Necesitamos subir Bueno Oh... Por... Dios... Lo que estoy viendo Madre del amor hermoso Madre del amor hermoso Consigamos paredes aquí, ya está Qué horror Estoy destruyendo la torre para conseguirlo Muy bien como nosotros, entonces Venga, Mordina, sigamos Desmantelarme Trata de tapar el suelo ahí en esa zona Y subir, ¿vale? ¿En qué zona? Estamos en la torre anterior Donde estaba con Armin ahorita O sea, en la zona fea Vale Subió una araña y habían varios creepers Espérate Cojonada estoy Cojonada estoy Cojonada estoy Ok Oh, auto es inteligente ¿Y ahora lo estás dudando? Nunca lo he dudado ¿Entonces? Solo quería... Reafirmar No te... ¡Mordina! Fue tú el que se me metió en mi delante Yo no me había movido No, no, no habrás hueco ahí si no nos ven Me lo voy a eliminar para que no nos ponen nada mal Me lo voy a eliminar para que no nos ponen nada mal A ver si trata de subir Ay, auto ¡Ay! Grito Es uno, es uno, es uno Mientras... Ay, vaya, 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 vaya... ¡Que se ponió uno en mi cara! Pon, 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 ve poniéndote Ok Y... Capaz y bloqueo aquí... Perfecto Hola Ya, no subas, no subas, no subas Estaba atagueando a ti, a mí no me había visto Ya, pero necesitabas bajarme, pero no me dejaste Ahí viene otro Anu, cuidado Esto, mal Vale, vas a traerlos Bien Vale ¿Qué hay? Aquí hay más bloques, más diamantes, más hierro Vale, ¿qué nos hacemos para conseguir ese cofre de ahí? Buena pregunta Bueno, ¿qué hay ahí? Miremos ahí, analicemos bien Analicemos la situación Son esqueletos, vale Y blazes, los blazes los podemos evitar con pociones, vale Sí, pero también hay ghasts Que aunque los evitamos con pociones La cosa nos empuja Capaz haya que disparar Necesito que ustedes se queden ahí arriba Y les disparen, vale Llamen la atención de ellos Yo voy a tratar de ello, ¿ok? Vale, pon un poquito de suelo aún más ahí Eso es lo que iba a hacer Ok Venga, mordi Sí, ya podemos Matemos a toda esta gente Toma otra ocasión No hace falta No le doy a ninguno, ¿qué está pasando? ¿Por qué están viendo a la auto? ¿Dónde se ha ido mi puntería? ¿Por qué están viendo a auto? Oye, salió estúpido No tomé poción ni nada Armin, corre 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 Armin, corre Corre Armin, corre Corre Armin, corre Cierra, 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 cierra Casi competó diamante Había uno ahí arriba y dije Tengo que salir Ah, va, vete Sí Destruiste todos los spawners Todos O sea Sí, saltó desde aquí arriba ¿Y no había nada? Sí, sí, sí Había un pantalón de diamante Ok Sí, todo esto por nada Yo creo que nos podemos ir de momento de aquí Así que yo me iré bajando de aquí Estuvo muy lindo Muy precioso y todo Pero estoy un poco fastidiado Estresadito ¿Me pueden seguir por favor? Mordi baja ¿Dónde está? Yo estoy bajando Pero no sé cómo bajé Ah, ya estoy bajando Vale Este juego es muy estresante Demasiante Demasiante Recuerdo que la primera vez que jugué a Minecraft Yo dije Bueno, voy a hacer mi casita Bueno, como pudieron ver Te ha grabado Sí, te graba bien No, me está grabando mal Aún así Oye, ¿no puede ser 20? ¿20? Ahora es que me vas a poner 20 FPS Me encanta No, volvió a bajar a 10 Vale, ok Bueno Como pudieron ver El episodio estuvo grabado Desde el ángulo de auto Porque como les dije A un inicio Me iba a ir súper mal No sé por qué Quién sabe por qué Así que preferimos dejarlo así Ya verán el punto de vista de auto Pero igual lo verán en mi canal seguramente Pues bueno Creo que eso sería todo Fue una aventura interesante De hecho siento que no hicimos nada Ahora lo pienso Este episodio fue como que Bueno, pasamos de la entrada Yay Bueno, y morimos por nuestra propia mano Sí Y sí Mira Soy la única persona que no mato a alguien Yo no morí ¿Quién es que te mate yo? Aún falto yo matar a alguien justamente No No, pero yo tengo 36 niveles Ah, entonces cállate Uy Bueno Esto ha sido todo en mi episodio Bueno En mi medio episodio Así que Sin más nada que decir Sin silbar Free Carmen se despiece Nada más Adiós Bye 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 Chao Chao Te has dado cuenta Que yo siempre saludo con Chao Pero cuando estoy con vosotros Siempre se me escapa el bye Bueno, bien Si estás con una persona semi-gringa Chau Chau